Con ella sí, con otra no, sólo su piel, acepto yo, yo. Con ella aquí, aquí o allá, cualquier lugar, lo mismo da. A medianoche, o a la mañana, siento a su lado, felicidad. Con ella todo, sin ella nada, con ella el senso que es por amor. Con ella todo, sin ella nada, por ella la de mi corazón. Con ella todo, sin ella nada. Sin ella el mundo es soledad. Con ella sí, con otra no, me quiere a mí, la quiero yo, la quiero yo. Con ella todo, ayer aquí, mañana allá, por donde voy, conmigo irá a medianoche. O a la mañana, siento a su lado, felicidad. Con ella todo, sin ella nada, con ella el senso es por amor. Con ella todo, sin ella nada, con ella la de mi corazón. Con ella todo, sin ella la de mi corazón. Con ella todo, sin ella nada. Con ella todo, sin ella nada. Con ella todo, sin ella nada, con ella la de mi corazón. Con ella todo, sin ella nada, con ella la de mi corazón. Ella todo, sin ella nada, sin ella el mundo es soledad.